Una gran noche que tuvimos hoy en el Survivor Series 2022 War Games, y aquí en Sport traemos el análisis, resumen, resultados, así que te invito a que te quedes desde el final, ya antes de iniciar, regalarnos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, el primer combate lo iniciaba las mujeres, era War Games, femenino, arrancaba esto con Dakota Kai y Bianca Belder, que eso empezaron con todo, y obviamente pues la ventaja la iba a tomar luego cuando aparecería Ijo Sky, era una ventaja netamente para ellos, luego tanto pues Asuka como Nicky Kroos comenzaron a también tomar parte de este control de la lucha, y la verdad estas rejas estaban comenzando a temblar, porque la lucha fue muy pareja, y poco a poco comenzaron a tener un ritmo muy parejo, hasta que ingresó Rhea, Ripley y Vicky Lynch, y ahí la cosa se puso más poderosa. Rhea recibió el primer impacto, obviamente de Asuka, seguido por un DNT de Vicky Lynch, y la verdad esto ya se estaba descontrolando un poquito cada vez más fuerte. Y luego llevó un forcejeo entre Nicky Kroos y Alexa Bliss, con una de las esposas, y obviamente ya la lucha avanzaba, esta estaba ya descontrolándose hasta que Vicky Lynch saltó sobre Dakota Kai, y con un left drop desde lo alto de la jaula se llevó una buena victoria de cuenta de tres, y obviamente el team de Bianca Belder ganó este combate, Vicky Lynch, Asuka, Alexa Bliss, Mia Young, y también Bianca Belder se llevó una buena victoria, ahora que tendrá que decir estamos control, vamos. Continuamos con el combate entre AJ Styles vs Finn Balor, una lucha mano a mano entre los ex mejores amigos, y obviamente el honor estaba buscándose cada vez allí, y el fenomenal comenzó a poco a poco a finalizar este combate, salió con todo, a pesar de que dentro del ringside estaban los Good Brothers, también los demás partes del equipo como Damian Priest, tratando de distraer un poco la sonada, pero AJ Styles creo que hizo lo que tenía que hacer para obviamente limpiar un poco el nombre de su team que se estaba descontrolando, y Finn Balor, ojo con Finn Balor, pero AJ Styles logró finalizar todo esto con un 4M para llevarse una buena victoria de la cuenta de tres, y creo que esto se comienza a ver como una opción nueva para AJ Styles, porque no tener nuevos objetivos claros ahora con Mia Young y los Good Booth Brothers. Vamos con Ronda Rousey vs Shotzi, lucha por el campeonato femenino de SmackDown, la verdad es que me ha sorprendido como ha ido evolucionando Shotzi, y obviamente el perfil que tenía Ronda a su costado era nada más y nada menos que en Shaina Baszler. La retadora empezó muy dominante a pesar de la ofensiva de la mujer más mala del planeta, pero gracias a la interferencia de Shaina Baszler, la acción se trasladó fuera del ring en varias ocasiones de Shotzi, tuvo que lanzar, se lanzó hacia sus rivales, obviamente tanto a Ronda como también a Shaina, pero en los últimos instantes Ronda se recuperó y conectó, como ustedes saben, un Peepersplit seguido de su ámbar para llevarse una victoria, obviamente la palanca al brazo, la llave del dolor que todos conocemos, y Ronda Rousey por rendición recuperó, mejor dicho, retuvo el campeonato femenino de SmackDown con una buena victoria, celebra Ronda juntamente con Shaina que estuvo interviniendo en algunos momentos, vamos a ver, creo que Ronda no necesita nada que al Inter venga pues para ser ganadora, pero bueno, victoria para Ronda Rousey, veremos cómo celebra este día viernes en SmackDown. Vamos con la triple amenaza entre Austin Teary, Bobby Lashley, Seth Freaking Rowling, lucha por el campeonato de Estados Unidos, amigos, este fue un combatazo para muchos, fue el mejor combate de Survivor Series, en mi opinión también, creo que sí, obviamente el primero que fue lanzado por el ring fue Austin Teary, y obviamente poquito a poquito ya tanto Bobby Lashley como Seth Rollins querían tomar la hegemonía absoluta de este combate, Teary se recuperó y obviamente rápidamente para comenzar un emboscado, un contragolpe sobre tanto Bobby Lashley como Seth Rollins, utilizando un escalón de acero, recuerden que cuando hay una triple amenaza, no hay una descalificación, porque obviamente puedes hacer todo lo que tú quieras para llevarse una victoria, a pesar de que Austin Teary hizo todo lo que pudo, no pudo evitar una lanza, super lanza de Bobby Lashley en el medio del suplex sobre Austin Teary, y Rollins cayó con su oponente encima para una victoria clara de Austin Teary, que obviamente sacó provecho de esto, y creo que ahora se perfila como nuevo campeón, segundo campeonato que tiene Austin Teary, premio quizás en su perseverancia, porque en últimas semanas ha ido mejorando mucho en su performance, buena victoria para Austin Teary, la pregunta es, ¿qué viene ahora para este buen muchacho? ¿qué será lo que viene? pero bueno, ha sido una buena noche para Austin Teary. Y cerramos la noche con la lucha entre el linaje, versus los peleadores callejeros, Kevin Owens, Drew McIntyre, estaban totalmente enfocados, y tanto Butch como Jay Uso arrancaron este combate, el campeón obviamente estaba en espera de lo que puede pasar, luego obviamente Rich Holland salió en apoyo de su compañero, tanto de Butch, Jimmy iba a salir en la segunda instancia, pero al final Roman Reigns eligió que Sami saliera a acompañar a Jay Uso, y algo raro, porque tanto Jay Uso como Sami Zayn tienen como que todavía una reensiña, en ese momento, en ese momento, luego de varias entradas, tanto Sheamus y Roman Reigns fueron los últimos en poder entrar a esta jaula doble de acero, los juegos de guerra estaban siendo más emocionantes, porque Sami Zayn y Jimmy Uso mantenían una discrepancia total, los cinco rivales de linaje estuvieron atacando en unísono, tanto Kevin Owens, Drew McIntyre, Sheamus, estaban andando por todos los lados, con golpes en los pechos, los rudos se vieron en peligro durante buena parte de la lucha, obviamente Butch y Rich Holland, creo que era su, bueno, aunque Butch ya tiene experiencia en World Games, lo usó por momentos, después de recibir un superkick accidental, Sami Zayn decidió dar un golpe bajo sobre su menor, su mejor amigo Kevin Owens, y obviamente esto ya liquidó todo el combate, antes de que su último se llevara la victoria sobre Roman Reigns, Sami Zayn finalizó a Kevin con un impacto, movimiento final y lo dejó servido para que con un Uso splash de Jay y la victoria sea contada a tres. Buena victoria para el linaje, pero también algo que yo puedo rescatar es que luego de esto, Sami Zayn se ganó el cariño de Jay Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa, el mismo Roman Reigns que con un abrazo respaldó todo el performance que tuvo esta noche Sami Zayn. Qué grande es lo que hizo hoy Sami Zayn, que obviamente pues algunas semanas atrás, hace un poquito nada más que hoy una vez le advirtió que lo iban a traicionar, así que mejor que se salga él. Creo que era un juego de doble filo, vamos a ver qué pasa, pero buena victoria para el linaje, que se consagran una vez más como los más grandes de esta era moderna en WWE. Amigos, esto fue nuestro análisis, resumen de esta gran noche de Survivor Series, coméntanos para ti cuál fue la mejor lucha, ahí déjanos en los comentarios para ti cuál fue la mejor lucha, por favor, y bueno, qué puntaje le pones al show de Survivor Series. Ahí déjanos tus comentarios y si te gustó el video, pues déjanos ahí tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todas las noticias de WWE en esta nueva temporada.